Te cuento AASMMRR Hola amor, por fin estoy en mi nueva casa, bueno, en mi nuevo apartamento. Es bastante más chiquitito que el que tenía antes, pero bueno, por lo menos me han puesto el internet muy rápido y así puedo empezar a subir vídeos. El problema es que aquí hay bastantes más ruidos que en el otro y no sé cuándo voy a poder grabar. Otro de los problemas es que el suelo es de parquet y se nota cuando andan las gatas y la perra, se nota muchísimo. Pero bueno, aquí estamos. Estoy un poquito cansada de la mudanza y la verdad es que hoy no tenía ganas de cocinar. He ido a comprar unas cositas al Mercadona y justo al lado del Mercadona hay un Burger King. Y me he pasado por allí para comprarme un menú, porque son unas patatas y un refresco. Y así me lo como, bueno, me lo ceno ahora tranquilamente. Y espero que me acompañéis. Sé que hay gente que no le gustan los sonidos de boca y de comer. Si es así, pues nada, deja de ver el vídeo. Pero si te gusta, pues acompáñame a cenar. A cenar, lo primero voy a beber, que tengo muchísima sed. Me he cogido planta de naranja. Porque si me cojo Coca-Cola, luego no duermo. Bueno, pues vamos a ver qué hay en la bolsa. De momento, sacamos servilleras. Una mini hamburguesa. Tres de pollo. Normalmente no suelo comer en estos sitios. Y bueno, como ando, suelo comer en estos sitios. Oye, más que también. Oye, más que también. Oye. Oye, más que también. Oye, más que también. Ya no están ni corrientes. He hecho. He hecho. He hecho dos si quieres. Una menos. He echado tres. Bueno, vamos a echarle ketchup a las metazas. Hola. Mira. He empezado a comer y la estoy armando. Ya no la vi. Mira. Con ketchup. Lo que hay aquí detrás es un trocito de mi salón. Y aquí un trocito de mi cocina. Ya no la vi. 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 A la mujer este me gusta echarle ketchup, esto me voy a preferir así, pero es fácil. No tiene nada, yo no puedo, ahora lo he abierto y es súper pequeño, tampoco le voy a echar mucho porque si no me voy a poner perdida, no tengo ni gata, aquí, me está abriendo. Suena amorosa, es la gorda. Bueno, que aprovechen. Es más en tope, escuchéis, es lo de mi perra, que también viene aquel... La verdad que como os he dicho, yo no dolo comer mucho de esto, pero bueno, de vez en cuando no está mal. Esa es mi perra. 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 Además tiene bebés y tiene que estar con ellos. Y hacemos un pincel comiendo. Y hacemos un pincel. 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 Bájate. Bájate. Abajo. Abajo. Estadera. Estadera. Veamos la furnisa que se está comiendo. Y a mí me pone bonitas de pie. Bájate. 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 Es que estaba escuchando que uno de los platitos estaba haciendo algo un poco raro. Voy a ver qué es. Están bien las dos. Mira qué tenemos aquí. ¿Qué vienes a comer, mancha? Venga, bájate. Venga. 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 De ruido me recuerda a los niños Bueno amor, gracias por haberme acompañado en esta cena Así por lo menos no he cenado solita He cenado contigo Nos vemos en un próximo vídeo Y que sepas siempre, siempre, siempre Que te quiero Y te mando besitos Adiós 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 Adiós